¿Cuántos hombres te has acostado en tu vida? Más de 100 ¡Oh, shit! ¿Y a qué edad fue el primero? A los 17 ¿Y ahora tenés? 23 La reducción me han utilizado para fines recreativos a diestra y siniestra Anda y averigua, pero cada vez que la simiente, la semilla, el semen de un hombre entra en el cuerpo de una mujer este es percibido por las defensas de esta mujer como un ataque externo por ende, esas defensas se activan, el cuerpo se estresa mucho pero esto se va compensando a medida que esa mujer está con el mismo hombre una y otra vez y el cuerpo dice, bueno, es del mismo semen de siempre, todo bien muchachos y se relaja y puede estar tranquilo ¿Qué pasa con una mujer si se acuesta con uno, con otro y con otro y con otro? ¿Te has dado cuenta que las mujeres que son promiscuas, las mujeres que están con cualquier hombre que se supone que, ah, es que me gusta este, estoy con este, estoy con este, estoy con este se van acabando, se van envejeciendo más rápido no es un mito, es una realidad lo que me gustaría aportar es que no solo esto aplica para mujeres sino también para hombres hay un gráfico bastante interesante que demuestra que a mayor cantidad de personas con los que uno tuvo relaciones sexuales por fuera de la monogamia tradicional mayor probabilidad de que no pueda establecerse en una relación a largo plazo es lo copado de saber un poco de ciencia, análisis de estudios de psicología evolutiva y de genética yo honestamente desconocía a ese nivel pero está interesante y bueno yo no soy villana en esta historia el villano es él, dije, porque es el que está siendo acusado de golpeador pero no lo decía por la bronca mía, por la filtración del video eso, digo, yo es algo que tengo claro que siempre que te filmes o te filmen o te dejes filmar o filmes al otro o mandes un video, se puede filtrar no es una bronca por eso lo decía, digamos, porque en esta historia hay alguien que está siendo acusado de algo muy grave y otra persona que lo acusa y ese debería ser el foco y listo lo que siempre me pregunto en estos casos es ¿hay que dejarlo pasar? o sea, ¿el presidente actual me dice prostituta y que soy parte de una asociación ilícita lo dejo pasar? ¿o qué se hace? o se le hace una demanda, que se retracte que supongo que lo voy a dejar pasar pero es como grave y lo que me llama la atención es que no repararon mucho en eso tampoco no había nadie muy escandalizado también es un tipo que es así lo que pasa es que él al decirme prostituta o que tengo una asociación o lo que sea hace que todos sus libertarios mirá, yo tengo sentido crítico y no soy una persona libertaria pero considero que no es de alguien muy maduro ir a la Casa Rosada entrevistarse con un presidente hacer esa realización o mini espectáculo que hiciste con él intentando ponerle un tono medio sexualizado no me parece menos en el contexto económico en el que el país se estaba atravesando no sé, no hace falta que te digamos por qué está mal me parece que como una persona adulta y responsable de tus acciones lo deberías entender deberías entender que sos parte de todo el quilombo que salmo alrededor de Fernández y bueno, no quita que hay cierta responsabilidad de Milley bueno, si te llamó prostituta pero bueno, lo hubieras pensado antes de ir no sé qué querés que te diga Policía de la Ciudad de Buenos Aires AKA Macrismo Explícito en los que bueno, son uno de los lugares de la Argentina que más gasta en seguridad pero aparentemente se lo llevan preso por no cumplir con la documentación apropiada y bla 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 del verso para justificar este nivel de violencia explícito innecesario totalmente al recontrapedo porque hay delincuencia más violenta hacia personas inocentes que le roban el celular el bolso saliendo de la casa huyendo al laburo pero bueno es más fácil de tener a un laburante a un trabajador que se intenta ganar el mango y llegar a fin de mes es más fácil eso porque claro no va a oponer resistencia y qué resistencia va a poner de hecho el sueño de mi papi era que yo sea militar hijo de el militar mi papi no sabe yo soy gay bueno, no fue militar pero salió experto en rifles ahora bueno sabés que en la ciudad del Vaticano consumen más vino por persona que cualquier otro lugar en el mundo bueno, pero como sea le terminó gustando el rifle un chico que la verdad era muy bueno conmigo y es lo que pasa te lo voy a decir claro y sencillito si tú no le mojas la panocha va a ir a buscar a alguien que le moje la panocha si tú la tratas bien la tratas gustoso como un caballero se le seca la panocha hablando en serio dos minutos primero lo primero acá no es la culpa del chico quiero dejar claro eso esta persona es una facilonga una libertina para ser exquisito con la palabra deja demostrado lo mala persona que es lo muy mal que le va a ir en la vida para todos aquellos seguidores de este tipo de hedonismo fetichismo libertinaje sexual que sin lugar a dudas lleva a este fatalismo nichiano en el que ya no importa nada hay que alejarse de esto hay que conocer esto para ir en la dirección opuesta es lo más importante acá repito y reafirmo que la culpa no es del joven el joven creyó en el amor ideal que es uno ficticio pero es el más bonito porque los hombres buscamos ese amor hay que tomarlo como un aprendizaje doloroso y hay quienes dicen que esos aprendizajes son los que aún no lo marcan y lo hacen aprender aún gente hermosa hasta acá el video de hoy este fue otro episodio de Leche TV si te gustó comenta suscríbete y deja tu opinión que es lo más importante nos vemos en la próxima cuídate chao chí ¡Gracias!